Hoy les traigo un trabajo para recuperar a tu pareja definitivamente. Cuando se ha ido, te ha abandonado. Cuando no quiere saber nada de ti. Cuando no nos contesta los mensajes, no se ignora. Este es el hechizo que tenemos que hacer. No importa el tiempo que se haya ido. No importa si está enojado. No importa si está con su amante. No importa nada de eso. Lo puedes realizar cualquier día, a cualquier hora y no importa la luna. Tú solo tienes que hacerlo como lo ves en el video y activarlo con el poder de tu fe. Antes de comenzar, toca el cuadro rojo de suscribirse y activa la campanita para que te pueda enseñar nuevos secretos. Los materiales que vamos a utilizar son los siguientes. Una vela blanca y una de color rojo que pueden estar usadas. Un frasco de cristal o vidrio con tapadera. A mí me gusta utilizar los que han contenido café, porque ya están impregnados con esa poderosa energía. Pero si no lo tienes, puedes utilizar cualquier otro. No te preocupes por eso. Dos cuadros de papel de color blanco, sin líneas ni cuadros porque se cruza. Un bolígrafo, lapicero o marcador de color rojo. Azúcar de cualquier tipo. Un diente de ajo con cáscara. Y canela en polvo. En el papel de la izquierda, vas a dibujar de forma simple a tu ser amado. Sobre la cara, vas a poner su nombre de pila, por el que lo llamas. Yo como ejemplo pondré Juan. Juan. En el papel de la derecha, te vas a dibujar de forma simple. Sobre la cara, pondré mi nombre. Yo como ejemplo pondré Valentina. Valentina. Tú debes colocar tu nombre de pila, por el que te llama. Ahora ya puedes encender las dos velas con un fósforo o cerillo. Y lo apagas a maquiando la mano. Nunca lo soples. Ahora, vas a colocar la roja a la izquierda y la blanca a la derecha. Si tienes algún plato a la mano, lo puedes utilizar para no ensuciar tu mesa. Colocas los dos papeles y sobre el dibujo de tu ser amado, le vas a dejar caer la cera de color rojo. De inmediato y con mucho cuidado. Vas a colocar tu dibujo sobre el dibujo de tu ser amado. Esperas a que se enfríe y lo metes en el frasco. Le aplicas una cama de azúcar. Le pones el diente de ajo y canela en polvo. Y lo tapas. Con la cera de la vela blanca, le aplicas un poco a la tapadera. Y dejas que se enfríe. Colocas las dos velas frente a ti, la vela roja a la izquierda y la blanca a la derecha. Pones el hechizo entre las velas y tu persona y con las manos en dirección a este, dirás. Ángeles del amor, flechen y unan esta relación. Que la cuerda se tense y deje de alejarse. Para que su corazón y el mío comiencen a entrelazarse. Que así sea. Con el frasco vas a apagar primero la vela de color rojo. Y luego la blanca. Lo dejas sobre el humo que desprenden. Este hechizo lo vas a colocar en el piso, bajo tu cama o cerca de ella. Y lo dejarás en ese lugar por lo menos tres días o hasta que tu ser amado vuelva. Destapas el frasco y tiras todo a la basura. El frasco lo puedes conservar. Si lo haces con fe, tendrás buenas noticias muy pronto. Muy bien mis amores, ya terminamos. Si te gustó el video, dale manita arriba. Un abrazo a la distancia.